que es nuestro deber compartir con ustedes esta noche. Lori Berenson fue condenada a 20 años por haber colaborado con la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, responsable de coches bombas, asesinatos selectivos, las infames y nefastas cárceles del pueblo. Ellos desestabilizaron nuestro país y causaron derramamiento de sangre de muchas personas inocentes. Ella fue parte de esto, aprovechándose de su condición de extranjera en el país, sacó una credencial de prensa y fue al Congreso de la República, el cual iba a ser atacado por Miguel Rincón Rincón con un arsenal de armas que tenía en la casa que ella había alquilado. Esto nosotros los peruanos no se lo perdonamos, pero sí es importante que aprendamos a escuchar. A continuación la entrevista. Después de 21 años, deja el Perú. ¿Cómo se siente? Son 21 años aquí. Por una parte triste porque dejo atrás muchas amistades, mi historia y también un país hermoso, pero por otro lado también estoy para reencontrarme con mi familia, a quien también quiero estar y empezar de nuevo allá. ¿Ha sentido mucho rechazo estos cinco años? Usted primero se fue a vivir a Miraflores en el 2010 cuando salió en libertad condicional. Ahí hubo gente que le gritaba de todo el mismo día que usted llegó a su casa. ¿Eso siguió, continuó durante mucho tiempo? Sí, a veces sí, a veces continúa, no siempre, pero sí hasta ahora a veces. Yo entiendo también el rechazo porque yo digo, si han visto por los medios de comunicación por 15 años, que era una terrorista peligrosa, pues es un poco lógico que no, que reaccionen así. Ahora, ahí tienen su razón, o sea, fui una figura mediática desde que Fujimori agarró mi pasaporte en el 91. ¿Usted no cree que fue nunca una terrorista peligrosa? No, para nada. Es que ellos sabían que era colaboradora. Sabían y por eso me juzgaron por fuero militar, jueces en rostro, porque, en fin, era muy mediática. Era una forma de hacer noticias, creo yo. Usted en una entrevista que me dio en el 2010 me decía que los hijos tienen que saber quiénes son los padres, quiénes son sus padres. Sí, sí. ¿Cómo le va a explicar a su hijo quién es Lori Beremson? Bueno, a estas alturas sí pensaba ya contarle si corresponde que nació en la cárcel, que su mamá, bueno, fue arrestada porque hizo cosas que no vivió en el contexto de querer algo bueno. Que eso es, en el fondo, lo que yo siento que ha hecho. Pero sí, cuando sea más grande ya entenderá mejor. ¿Le preocupa eso o no? No, pero no. No le preocupa. Porque además tiene derecho a rechazarlo, merece su derecho. Para algunos, usted es la gringa con dinero que vino a fregar al Perú. Bueno, no he venido con dinero para fregar al Perú. No he venido a fregar al Perú, por otro lado. Sí participé en un proceso social que se venía dando mucho tiempo antes. Y por lo que a mí me respecta, asumo mi responsabilidad y también lamento mucho las pérdidas que hubo. ¿Usted reduciría lo que pasó con Sendero Luminoso y Le Marte a un proceso social nada más? Pienso que sí, o sea, hubo un... Social nada más no, porque hubo un proceso también de violencia que es innegable, pero sus orígenes son sociales, netamente sociales. O sea, hay condiciones subyacentes que sin los cuales no habría existido ninguno de los dos. O sea, también en un contexto internacional de luchas de liberación anticoloniales por todo el mundo. O sea, ¿cree que era inevitable de alguna manera que Sendero Luminoso y Le Marte a surgieran en el Perú? Me imagino que sí. O sea, viendo cómo sucedió en el resto del continente, diría que sí. Usted ha reconocido en varias oportunidades que usted cuando llegó estaba a favor de la lucha armada. O sea, lo entendía como una necesidad social en ese momento. ¿Y cuál es para usted la diferencia entre lucha armada y terrorismo? A ver, lucha armada, primero, no es algo que se hizo porque sí. Era uno de muchas formas de lucha para buscar, lograr un cambio social. Mientras que terrorismo es, bueno, es algo muy ambiguo, pero que en el fondo al menos busqué las definiciones como engendrar el terror, buscar el poder a través del terror, o buscar el cambio social a través del terror. Y yo pienso que quizás, en el caso del MRTA, yo creo que quizás en algún momento han utilizado métodos que podrían calificarse de esa manera, pero por lo general no. No fue su fin, no fue su objetivo, no fue el mecanismo utilizado. ¿Y de sendero, cree que sí? Podría ser, al menos en caso sí. ¿O uno es terrorista o no es terrorista? A ver, o sea, bueno, acá se utiliza mucho la palabra, es difícil, acá en el Perú la palabra terrorista se utiliza un poco para todo, hasta ahora es terrorismo antiminero, hay una serie de calificativos que utilizan esa palabra. Yo pienso que la palabra terrorismo significa utilizar el terror para fines de poder. Yo pienso que en ese aspecto no ha sido, desde lo que yo sé del MRTA, no ha sido una política. ¿Se mantiene usted en la versión de que no sabía lo que pasaba en la Casa de la Molina? ¿La casa que usted alquiló? Sí, sí. ¿Dónde se encontró el arsenal, los mapas del Congreso, los reglajes a los congresistas? Sí, no, es cierto. ¿Dónde se detuvo a Rincón, Rincón? ¿Usted no se enteraba de nada? Yo sí conocía a Rincón, pero no sabía por ese nombre y en verdad no había ningún indicio que me hiciera pensar que estaban en otra cosa, que no fuera jóvenes. ¿Que no fuera qué? No, estaban educando a jóvenes. Estaban entrenándolos, no sabía para qué, pero no era entrenamiento militar, no han venido. Obviamente, estaban en la ciudad, o sea, no había razón para pensar en eso. Bueno, el tema del Congreso, sí, después de lo que pasó en la Embajada de Japón, obviamente, sí, habrá sido verdad, pero yo no tenía nada que ver con eso. Yo no he participado en eso, no he visto ninguna cosa en la casa sobre eso. Pero de verdad que no le parece... Es que la casa era grande. Pero usted alquiló la casa, usted sabía... Sí, yo alquilé la casa, sí. Usted sabía que había gente del MRTA. Sí, pero no... Usted sabía cuál era el pasado, el presente, no sé si el futuro del MRTA. Pero el MRTA en ese momento no existía prácticamente, entonces no tenía por qué pensar que iban a hacer un acto así. Entonces usted pensó que alquiló una casa para un grupo de... No, que estaban queriendo salir de una situación adversa, eso sí sabía, pero no sabía que iban a salir de esa forma. No, no... Quizás no se me ocurría que iban a hacer eso. Entonces, ¿se sintió traicionada por ellos? Yo tampoco pregunté. Si hubiera preguntado y me hubieran mentido, es otra cosa. Yo tampoco me puse a pensar que estaban haciendo eso. Bueno, pero desde el momento que usted acepta que alguien viva en su casa, en la casa que usted alquila, o le alquila un departamento, si yo tengo un inquilino que de repente me aparece con un arsenal de armas y que al que detienen en un enfrentamiento con la policía, yo sí que digo, pero bueno, o sea... O sea, claro, me sorprendió la cantidad de gente que había, me sorprendió la cantidad de armas, pero al final... ¿La engañaron a usted? No, yo me siento, o sea, yo tomé una decisión conscientemente, quizás no me día al grado en que llegó, pero fue mi decisión. Igual se mantiene usted en que usted iba como periodista internacional al Congreso. Sí, sí. Pero si no publico nunca nada. Pero yo sí escribo, yo sí hago investigaciones, yo sí, yo soy académica de lo que hago. Pero usted tenía un carnet de prensa internacional. Sí, sí, era legítimo. ¿En qué medio...? No, es que estaba trabajando, había dos medios por los cuales iba a escribir, o sea, yo... ¿En un año no escribe nada? ¿Cómo? ¿En un año usted no escribió nada para ningún medio? No, yo empecé a hacer ese trabajo en los últimos meses. No lo hice durante el año. Pero cuando la detienen, me detienen con Nancy Gilbonio, que era la pareja sentimental en ese momento de Néstor Zerpa Cartolini. También ella iba a hacer trabajos para un medio internacional que no publicaba nada. A mí me la presentaron porque tomaba fotos, de hasta donde sé, sabía tomar fotos. O sea, ahí también no hablaba mucho con ella, no sé. ¿Le interesa la política? O sea, no... Sí, no puede decir que no. No, por supuesto que sí, pero no en el sentido de participar en política. ¿No le interesaría participar en política? No, no, para nada, no. Por ejemplo, Peter Cárdenas, en una entrevista concedida a un diario argentino, él mostraba su interés por... Decía que no había ningún partido que lo quisiera ahora, pero quizá en el 2021, ¿no? Creo que es más positivo si al menos dejan abiertas las puertas para que la gente participa y será el pueblo que determine. Porque hay elecciones y en las elecciones la gente determina quién quiere en el poder. O sea, cerrar la puerta es como decir, ustedes no tienen otro camino. Y bueno, aparte de que yo sepa, nadie está buscando otro camino, salvo la electoral y la sobrevivencia, porque al final mucha gente que sale de la cárcel busca sobrevivir. Es la única forma. Pero aparte de eso, es como que es ilógico que... O sea, cuando proscriben algo, como que llama más la atención. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, a movimientos como Movadef se les debería haber permitido inscribirse? Yo creo que sería más saludable. Pero más que solo eso, yo creo que si hubiera un diálogo sobre el proceso que se vivió, sería mucho más... O sea, el hecho que incluso prohíben que se hable de la CDR, que fue algo muy reconocido, me acuerdo... ¿Quién prohíbe que se hable de la CDR? No, pero si hablan, lo llaman de todos los nombres, o sea, incluso de mucho menos... Sí, 10 años atrás, había una actitud un poco más respetuosa para mí, desde mi punto de vista, hacia la... Y ahora como que... Hacia la CDR, se refiere. Sí, sí, sí. Claro, pero también a veces se convierten en el brazo político de brazos armados. Bueno, ahorita, pero ¿qué brazo armado? La gente que yo sepa que ha salido de la cárcel, como decía, nadie ha vuelto a ser detenido por esto, están de acuerdo con el camino democrático. Entonces, tú vas en el camino democrático, estás diciendo que yo creo en esto y voy a someterme a las reglas del juego del camino democrático. Eso sí, yo creo que es una premisa. El INPE le hace unos informes para que usted salga en libertad condicional, tanto ahí como luego en las entrevistas usted dice, yo pido perdón a quien pude haber hecho daño, pero más que arrepentirme, yo asumo mis actos. ¿Me puede explicar eso? O uno se arrepiente, o uno asume sus actos, o uno hace las dos cosas a la vez. ¿Cómo es eso? A ver, el tema es yo asumo mi responsabilidad. Decir que, ay, lamento lo que hice, no vale. O sea, yo asumo responsabilidad por mis actos, pagué mi pena por mis actos también, y pienso que estuvo mal. Pero decir, ay, me arrepiento, quizás es un tema semántico, pero por un lado acá sí utiliza la palabra arrepentirse, fue una ley que significaba he hecho al otro para limpiarme yo, y en efecto fue así, fue de esas consecuencias atroces también. Yo por eso es que elijo mejor, asumo mi responsabilidad, lamento los daños que he hecho, y si es que he causado daños o si me perciben, por el simple acto de haber colaborado con el MRTA he contribuido a un proceso de violencia, por eso puedo lamentarlo, por eso puedo pedir perdón, o por algún acto que, por ejemplo, por haber alquilado la casa, o por haber dicho lo que dije, he ofendido o ha causado daño con eso, entonces sí puedo pedir perdón, pero no puedo pedir perdón por cosas que no, que tampoco que he hecho, ¿no? O sea, por lo que he hecho sí, por lo que asumo, por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia ideológicamente entre el Orivenson de 1995 y del 2015? Si es que hay alguna diferencia. O sea, más que diferencia ideológica es reconocer los tiempos políticos y decir que yo no estoy de acuerdo con los procesos violentos, en ese momento sí lo acepté, como una necesidad histórica, si se quiere, pero en este momento yo pienso que no, yo pienso que mejor en sociedades que están avanzando en sus democracias, con limitaciones, porque sí las hay, pero hay que respetar esos procesos y dejar, además dejar que los jóvenes escogen sus procesos, dejar, una lección que yo tengo de esto es que una vez que el pueblo rechaza la violencia, era el momento, todo el mundo decir, hasta aquí no más. Y eso sí lo sé ahora, o sea, cuando el pueblo tiene un rechazo abrumador a la violencia, se debió decir, hasta ahí no más. ¿Cree que fue un error entrar en contacto con el MRTA o no, visto ahora después de 21 años? Es mi historia, o sea, yo no puedo decir que mi vida ha sido un error desde que nací, o sea, es negar mi historia, es asumir en el contexto que fue y asumir las consecuencias, que sí las asumí, estuve presa 15 años casi, y bueno, viviendo la situación que vivía acá afuera también. Y 5 años con libertad condicional, 20 en total, ¿no? Usted se va a iniciar una nueva vida, pero hay gente como, por ejemplo, los pobladores de Yumbetos en San Martín, pobladores, agricultores, 9, que mataron acusándolos de no colaborar o de ser soplones. ¿Usted siente que esos muertos también de alguna manera son sus muertos, o usted cree que no tienen nada que ver con usted? No, sí son mis muertos, por supuesto, y por eso he pedido perdón a nombre de, o sea, por haber apoyado una organización que hizo así, yo me siento responsable y por eso pido perdón en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo vive uno con sus muertos? El día a día, ¿cómo convive uno con eso? Bueno, quizás en ese sentido no lo estoy haciendo directamente, pero sí, yo me siento responsable, yo también he pasado momentos de ser acusada de terrorista todos los días, quizás que no todo el mundo ha pasado de alguna manera, para hacerme recordar, es una, también he pagado una forma, una forma de escarmiento que mucha gente no ha hecho. Yo creo que sí, por eso digo acá, que lo reconozco y asumo eso y pido perdón a quienes han sido afectados en esos años. ¿Cree que se va habiendo pagado su factura? Me parece que sí, no, yo sí creo que sí pagué mi factura. ¿Algo más que le gustaría decir? Bueno, bueno, quisiera agradecer a ustedes y agradecer a las personas y las instituciones que me han apoyado a lo largo de estos años, que son muchísimos, tanto a mí como a mi familia, a mis hijos, mi hijo en particular, y bueno, es eso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hay dos momentos que me han impactado de esta entrevista extraordinaria, además que ha realizado Nuzca Buenaluque, sin editar, durante 15 minutos sostenidos a la emeritista Lori Berenson. La primera, que tiene un castellano sumamente fluido, ¿no es cierto? Es una mujer muy articulada, pero cuando tiene que definir la palabra terrorismo, se traba y no sabe qué decir. Que acá a todos se le dice terrorismo, según lo que ella dice. Y otro es que dice, ay, decir, ay, me arrepiento, ay, lamento lo que hice, es pura semántica. Bueno, esa frase me quedó. Vamos a ir a una nueva pausa en Cuarto Poder y volvemos con más. La mujer en el país sacó una credencial de prensa y fue al Congreso de la República, el cual iba a ser atacado por Miguel Rincón Rincón, con un arsenal de armas que tenía en la casa que ella había alquilado. Esto, nosotros los peruanos no se lo perdonamos, pero sí es importante que aprendamos a escuchar. A continuación, la entrevista exclusiva. Después de 21 años, deja el Perú. ¿Cómo se siente? Son 21 años aquí. Por una parte triste, porque dejo atrás muchas amistades, mi historia y también un país hermoso, pero por otro lado también estoy para reencontrarme con mi familia al que también quiero estar y empezar de nuevo allá. ¿Ha sentido mucho rechazo estos cinco años? Usted primero se fue a vivir a Miraflores en el 2010 cuando se dio en Libertad Condicional. Ahí hubo gente que le gritaba de todo el mismo día que usted llegó a su casa. ¿Eso siguió, continuó durante mucho tiempo? Sí, a veces sí, a veces continúa, no siempre, pero sí hasta ahora, a veces. Yo entiendo también el rechazo, porque yo digo, si han visto por los medios de comunicación por 15 años que era una terrorista peligrosa, pues es un poco lógico que reaccionen así. Ahora, ahí tienen su razón, o sea, fui una figura mediática desde que fuí. Que es nuestro deber compartir con ustedes esta noche. Lori Berenson fue condenada a 20 años por haber colaborado con la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, responsable de coches bombas, asesinatos selectivos, las infames y nefastas cárceles del pueblo. Ellos desestabilizaron nuestro país y causaron derramamiento de sangre de muchas personas inocentes. Ella fue parte de esto, aprovechándose de su condición de extranjero. Y Mori agarró mi pasaporte en el 91. ¿Usted no cree que fue nunca una terrorista peligrosa? No, para nada. Es que ellos sabían que era colaboradora. Sabían y por eso me juzgaron por fuero militar, jueces en rostro, porque, en fin, era muy mediática, era una forma de hacer noticias, creo yo. Usted en una entrevista que me dio en el 2010 me decía que los hijos tienen que saber quiénes son los padres, quiénes son sus padres. ¿Cómo le va a explicar a su hijo quién es Lori Berenson? Bueno, a esta altura sí pensamos...